Continuamos con más en la TV de hoy. Vamos con más información. El gobierno municipal de Tepozoatlán se sumó a este simulacro nacional 2024 con la finalidad de fomentar la cultura de la prevención, saber qué hacer en momentos de una emergencia y con ello salvar vidas. En punto de las 11 de la mañana de este jueves 19 de septiembre sonó la alarma sísmica con una hipótesis de sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Acapulco, Guerrero, por lo que inició la evacuación de la ciudadanía y personal de la administración pública en Tepozoatlán. Con apoyo de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, así como personal capacitado, se realizaron las labores de evacuación de los inmuebles municipales con el objetivo de fomentar la cultura de la prevención entre la población ante una situación real de cualquier fenómeno natural. El ejercicio se realizó también en Casa de Cultura, Dirección de Seguridad Pública Municipal, oficinas administrativas, el DIF de Tepozoatlán, entre otros edificios públicos. Durante este simulacro, la presidenta municipal de Tepozoatlán, María de Los Ángeles Zupa, agradeció la participación de servidores públicos y ciudadanos en general a este simulacro nacional 2024.